¡Vamos! 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 ¡Venganse muchachos! ¡El toro siente! ¡El toro siente! ¡El rigor de una buena escuela! ¡Siente la presencia del giletario! ¡Siente la presencia del hombre! ¡Siente la presencia del vaquero! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Del espacio, del espacio, del espacio! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Échale el vino y borra! ¡No le busques más! ¡No le busques más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Caliente! ¡Calientito papá! ¡Se va a destapar la puerta del infierno! ¡Se va a venir la banda! ¡Se aproxima otra buena! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ay! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere la puerta del mar! ¡Vengan! 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 Y así suena la banda. La Piedra Azul no se les olvide, la bandota Piedra Azul le preocupa, mi señor, es el emigreiro, soy la de las tarolas y con arroz y la tuba Marcos, así suena la tuba. Qué chulada banda chica, si la monta no quiere salir, la programamos nuevamente. Venga mi junior, ahora sí mi junior, ya no hay más hijo, ya no hay más, no me lo canses mucho. Chacorta, el máximo, Chacorta, el máximo. Chacorta, el máximo, ya no hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Se va, se va, se quiere ir, la banda, ¿por qué no le aplaudes? Se está yendo, se está yendo, ahí está aguantando. Míralo, parió la pena la espera, porque no le aplaudes. Bendigo junior, lo agarró macizo, lo agarró contundente. Bendigo, son los niños de Praga, échale un aplauso. Dice el junior, no me caí en la forma de bajarme. Oye, vente junior, vente al centro de veras, que al último, el toro, pues ya al asado, esta monta es quedada inconfundiblemente. Pero, bueno, lo que queremos es que gane el público. Sí, los canales.